Un nuevo taller de Aikara Rikae. Esta vez hoy iniciamos un ciclo que va a tener varias partes, varios talleres. Este es el primero de los talleres. Es un ciclo que hemos titulado Crisis y Recuperación Económica, los nuevos retos de los consumidores. Y este primer taller es sobre la educación financiera, medidas contra la deseducación. Queríamos comenzar esta presentación indicándoos que la educación financiera es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Y esta asignatura pendiente no tiene edad. Es decir, cuando decimos asignatura pendiente, educación financiera, normalmente siempre pensamos en colegios, en institutos, que sí, que es verdad que es importante y es muy interesante que desde pequeños se nos eduque a través de una educación financiera. Es decir, conociendo una entidad de crédito porque todo el mundo a lo largo de su vida va a tener algún tipo de contacto con una entidad de crédito. Pero es que esta educación financiera o esta asignatura de educación no tiene edad. Está pendiente desde la juventud hasta en las personas mayores. El exceso de confianza en un sistema financiero, en nuestra sucursal de toda la vida, en los directores de sucursales que miraban, entre comillas, por nuestros intereses, ha ocasionado más de una vez un abuso de confianza de estas personas que ha puesto en peligro nuestros ahorros. A los consumidores y usuarios a pie de calle, lo hemos estado comentando antes con los tres ponentes, nos suele dar miedo la palabra producto financiero o financiero, simplemente porque nos da pánico, nos aterra pensar que no conocemos nada, que somos mayores para conocer, para aprender, que si la persona que está al otro lado de la mesa ofreciéndonos algo es porque nos conoce o porque sabe lo que nos conviene. Entonces, a partir de estas señas, desde ADICAE creemos que deben hacer un nuevo consumidor, un consumidor crítico y responsable. Crítico para entender la información que nos facilitan y poder comparar con otras informaciones, con otros productos, con otras entidades y responsable para saber distinguir razonadamente y elegir lo que más nos conviene. A finales del año pasado lanzamos la plataforma de educación financiera online a la que se puede acceder a través de la web de ADICAE, desde adicae.net o bien directamente a través de la web www.educacionfinanciera.adicaeonline.es Es una plataforma gratuita en la que uno solo debe registrarse, debe facilitar un correo electrónico y a través de esta plataforma de educación financiera hemos iniciado, hemos puesto un pequeño granito de arena a intentar mejorar la educación financiera. En ella el consumidor puede aprender los 7 días de la semana a las 24 horas, es decir, que se facilita en cierta manera que el consumidor en el momento que él quiera o cuando él quiera pues pueda empezar a recabar esa información o esa educación que queremos impulsar. Hoy hemos querido dar una vuelta de tuerca a la necesidad de este impulso de la educación financiera a todos los niveles y pues con ello hoy contamos con tres ponentes yo creo que son ponentes muy especializados en esta materia por orden de intervención voy a presentar a Tomás Guajardo que es presidente de ADESDAR que es la Asociación de Profesores de Economía de Secundaria de Aragón con Juan Rollo que es economista y profesor de la Universidad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y con Salvador Berlanda que es, bueno, maestro ahora ya ex maestro licenciado en filosofía y letras y doctor en pedagogía y además experto en educación para el consumo y ya para finalizar esta presentación y para que comiencen los ponentes que son los que realmente interesa su opinión comentar que navegando por la página web de ADESDAR de la que es presidente Tomás Guajardo me encontré una frase que resume muy bien todo lo que queremos impulsar hoy todo lo que os queremos ofrecer hoy y es una frase que decía José Luis San Pedro hace 45 años y que leo textualmente es un hecho que el alumno de enseñanza media sale de las aulas conociendo por ejemplo lo que es la calcopirita pero sin haber recibido la menor información sobre lo que es un banco a pesar de que indudablemente y sin la menor intención de menospreciar a la calcopirita es casi seguro que ese alumno habrá de recurrir a algún banco durante su vida siendo en cambio poco probable que le afecte algo relacionado con la calcopirita es decir, que viene a resumir muy bien que es importantísima la educación financiera porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que iniciar una relación con nuestra entidad de crédito y para ello tenemos que conocer muy bien el juego o las ideas las cuatro ideas básicas para evitar abusos, fraudes y ser un consumidor crítico y responsable así que sin más déme la palabra a Tomás Buenas tardes quisiera ser lo más cercano posible porque yo a veces me preparo una charla y luego después hablo de cosas en función de cómo surjan, etc. lo que me venga al momento bien de los ponentes o bien de lo que hay que trasladar porque siempre cuando preparas algo no sabes realmente con lo que te puedes encontrar y quiero ser un poquito cercano y luego para lo que pregunten lo que crean conveniente lógicamente yo soy profesor de economía, de secundaria llevo tiempo también con el tema se lo estaba diciendo a Salvador con dos frentes la iniciativa emprendedora, llevo muchos años y el tema de educación financiera que llevamos un par de años un par de años con el tema de la crisis financiera entonces a raíz de la crisis financiera ¿qué ocurre? ocurre que determinadas entidades financieras ahora en estos momentos en España porque no pasa en Hispanoamérica esto pues están un poco acercándose a los centros de secundaria a las regiones diferentes y están ofreciendo pues sus talleres sus servicios por así decir complementarios de pequeñas charlas sobre educación financiera eso sería un punto a tratar al final y un pequeño debate de decir bueno hasta donde llega hasta donde llega que un banco quiera trasladar una formación y una educación financiera y hasta donde llega también una labor mercantil o una labor de marketing de lavado de imagen de algunas entidades financieras en eso estoy yo metido no solo a nivel de Aragón sino a nivel nacional y estoy metido también como actúan en otras comunidades incluso en otros países por ejemplo en Hispanoamérica llevan tiempo ya y es una referencia pues bien sobre esta consecuencia de la crisis económica ¿cuál es el reto? bueno pues el reto no solo quedarse en el sistema educativo como les trasladaré como nos va a venir con la ley BERT con la LONCE como lo he visto yo como lo hemos visto algunos compañeros pero eso no queda ahí es la formación continua a lo largo de la vida de cualquier persona que los productos financieros van cambiando y lógicamente necesitamos estar preparados para ello no queda en el sistema educativo tal como nos dicen los organismos internacionales sino que es la base para sentar unos cimientos y a lo largo de la vida irlo desarrollando cosa que en España no ha ocurrido así la situación actual que tenemos ahora la situación actual que tenemos ahora en principio en las etapas de primaria quinto y sexto de primaria incluso hablaríamos en secundaria ¿no? de educación financiera prácticamente y si recuerdan las enciclopedias en aquellas antiguas o los libros antes de la ley del 70 solo te hablan de capital simple y capital compuesto yo a mis alumnos del Máster que también soy profesor de la universidad de información del futuro profesor de economía yo se lo traslado digo si es que realmente en secundaria solamente España Italia y Grecia éramos los que no cumplíamos esos mínimos de una formación básica económica pues si no cumplíamos unos mínimos los chavales tal como comenta Eduardo que Eduardo es ¿no? sí tal como comenta Eduardo que lo que decía José Luis San Pedro termina saliendo fórmulas etcétera etcétera de determinados minerales etcétera pero en una base esencial que necesitan para su vida pues bien es en quinto y sexto de primaria cuando en la asignatura de conocimiento del medio empiezan un poco a tocar compra-venta empiezan un poquito a tocar los chavales de 10-11 años interés simple pero eso no es educación financiera desde luego que no es educación financiera es una matemática financiera sencillita ¿no? pero no tiene mayor importancia en secundaria para nada hasta estos momentos si posible podía ser en tercero de eso donde se retoma un poquito algunos elementos de economía pero nada más y luego pues en la etapa de bachillerato a raíz de la LOFSE de la ley del 90 estamos en el año 91 pues aparecen dos asignaturas economía en primero de bachillerato y economía de la empresa la economía de primero bachillerato que es para aquellos alumnos de sociales por así decir no todos los alumnos cursan economía por lo tanto la formación de base en España no la tienen todos los alumnos estos alumnos que cursan economía sí que tienen una política económica una política monetaria una política fiscal donde se les va hablando de los diferentes aspectos financieros que le afectan a la gente económica en este caso que puede ser el Estado o puede ser una empresa o puede ser una persona física ¿de acuerdo? bueno ¿cómo quedaría por lo tanto bueno otra cosa que yo suelo hacer es y yo le comento también a los compañeros cuando hablamos en la universidad hay que hacer una evaluación inicial ¿cómo nos vienen los chavales? ¿cómo nos vienen los chavales el primer día cuando estamos dando por primera vez economía? pues fíjense aquí hay algunas cuestiones que confunden ingreso con riqueza coste con precio no lo tienen claro confunden el dinero el dinero para ellos es poder en una sociedad de consumo tú tienes dinero y para ellos es lo más importante no valoran otras cuestiones no entienden el sentido de recursos escasos como pongo ahí arriba lo que se ha mejorado es el concepto de inflación es verdad que tal como están con los medios de comunicación y a raíz de la crisis financiera cuando están en sus casas continuamente los padres están hablando de problemas económicos y eso el chaval lo está recibiendo de forma continua en los últimos tres o cuatro años por lo tanto yo percibo que esa evaluación inicial ha mejorado incluso en cultura financiera pero en poquita cultura financiera y cultura económica diría más es decir podría ser que algunos saben cómo se llama el ministro de economía lo confunden con el ministro de hacienda desde luego para Aragón no saben cómo se llama el consejero de hacienda ni el consejero de economía y les falta cierta cultura financiera básica ¿vale? ¿por qué en España educación financiera? pues en España es educación financiera porque desde el año 2005 fíjense ahí la OCDE y de hecho nosotros a nivel de la confederación hemos reclamado al secretario de la OCDE que por una vez trasladen a España que se necesita una formación base económica porque eso hasta ahora no se estaba dando y estamos hablando del año 2005 año 2005 recomiendan ellos a todos los países integrantes de la OCDE que son la mayoría de los países desarrollados donde tiene que haber una formación dirigida a todos los ciudadanos y comenzando por la escuela es decir a ustedes y a los alumnos que les doy clase por lo tanto es un compromiso de un docente de un profesional de la enseñanza como es mi caso y como son muchos compañeros por lo menos formarlos en lo que se van a encontrar el día de mañana desde mi punto de vista eso es fundamental entonces estas recomendaciones de la OCDE se han dejado al menos en España fíjense que es del año 2005 y que ya podemos llegar prácticamente a nueve años incluso la Unión Europea año 2007 retoma la OCDE y todos los países miembros con las recomendaciones con las emisiones de expertos todo eso en España se ha dejado de lado incluso una competencia básica que era el concepto de emprendimiento tampoco se tiene en cuenta por lo tanto en España tanto los dirigentes actuales como los anteriores son culpables en cierto modo de esa formación básica de economía que no se ha dado en esas etapas obligatorias tenemos que claro desde Europa nos evalúan año 2012 hay una evaluación de competencia financiera con una serie de requisitos ¿a quién se evalúa? pues a chavales de 14, 15, 16 años 15, 16 tercero, cuarto de eso y se les ha evaluado de competencia financiera ¿qué resultados vamos a tener? pues ya lo veremos en junio de 2014 más o menos si no se ha dado una formación base ¿qué vamos a esperar? entonces cuando se le hacen esas evaluaciones primero formemos a los chavales y después digamos ¿qué evaluaciones tenemos? ¿qué nos sirve simplemente como un taller de un banco concreto? es una evaluación continua es un proceso de aprendizaje y no es tan sencillo de tarjetas de crédito de funcionamiento de los bancos etcétera, etcétera que eso lo he estado haciendo yo este año de forma experimental en un curso no sirve solo con eso es una formación continua de aprendizaje bien me centro ya un poquito más despacio porque quizás es lo importante que voy a trasladar yo y como novedad ¿qué nos vamos a encontrar con la ley BER? que conocen a BER ¿no? al ministro de educación ¿qué nos vamos a encontrar con la ley BER? pues bien aparte de ser una ley que desde mi punto de vista adolece de unos términos importantes que no es momento de hablar que yo discuto plenamente tengo que decir y desde mi profesionalidad que la educación financiera se toca bien me da rabia pero lo tengo que decir así como el aspecto de emprendimiento no no hay una relación directa en educación financiera sí se lo voy a explicar más o menos de forma rápida primaria ya ha salido el real decreto de primaria esto ya es obligatorio habrá salido estos días las horas que va a haber de primaria si han fijado que si aumenta matemáticas que si se disminuye lengua pues bien aparece ahí un bloque 3 vivir en sociedad que es el artículo 10 donde habla de educación financiera básica entiendo que será quinto o sexto de primaria porque yo creo que etapas anteriores es difícil que el alumno tenga esa capacidad ¿no? de entender la educación financiera básica pero ya se habla de educación financiera básica en primaria avanza un poquito más incluso aquí en primaria se habla ya de competencia transversal de algo que hemos demandado que es emprendimiento pero no emprendimiento empresa como mucha gente piensa empresario no ese es el error lo que demandamos algunos docentes es emprendimiento en creatividad que el chaval sepa ser creativo para trabajar en una empresa para ser empresario para lo que sea no asociar emprendimiento con empresa ese es uno de los errores que se está cometiendo ahora ahora realmente en la sociedad y desde luego el método de emprendimiento abarca mucho más y los avances en Europa van por ahí bueno ¿qué asignaturas tenemos de contenido de educación financiera? tercero y cuarto de eso no aparecía tercero y cuarto de eso nada por lo tanto tenemos tercero de eso una optativa que la cogerán o no los alumnos y en esa optativa ¿qué se va a tocar? se va a tocar el tema de educación financiera desde el punto de vista individual y del empresario individual elementos esenciales elementos de presupuesto familiar plan familiar plan personal ahorro personal lo que he estado trabajando ya este año en tercero no es solo la educación financiera pero es un pilar para empezar a avanzar en cuarto de eso la esencia esa economía que aparece ahí que va a ser obligatoria para todos los alumnos que vayan a cursar bachillerato esa economía marca la esencia de lo que es una educación financiera una estructura en tres bloques va desde una economía familiar desde el estado los impuestos y como repercuten y luego después los tipos de interés y las relaciones que tenemos que tener en cuenta los agentes económicos en esa etapa por lo tanto desde mi punto de vista hay una relación clara y está cumplido puede que la misma persona lo haya hecho no así en emprendimiento y luego después en iniciativa que es la misma pero para los que hacen FP aquí hacen un proyecto empresarial que es como si fuera una fuente de financiación para la empresa es decir fuentes de financiación para la empresa que es lo que necesito para financiarme que viabilidad financiera debo de tener si hay incongruencia en emprendimiento en educación financiera yo lo critiqué la 11 cuando lo vi en los primeros días sobre el mes de diciembre esto es un borrador pero después hice mis reflexiones hice mi valoración y tengo que reconocer que en educación financiera si se cumple esto podemos decir que los chavales salen bien formados ahora ojo puede haber como yo le he dicho aquí al gobierno de Aragón que no se coja el tercero de eso ya no das esto y esto a lo mejor no lo das o esta no lo das no puedes dar ambas entonces sería bueno si fuera completo pero si no no y pues ya tenemos el bachillerato ¿vale? por lo tanto lo que es la 11 en ese apartado no en otros que no comparto pero en lo que es en educación financiera desde mi punto de vista sí que entran contenidos esenciales incluso nosotros hemos trasladado una propuesta más global al gobierno de Aragón que ya lo están haciendo en otras comunidades autónomas ¿por qué no relacionamos ustedes? le hemos dicho al gobierno de Aragón primaria secundaria bachillerato FP universidad y tenemos un ESO una relación con centros pilotos vamos formando a estos alumnos en emprendimiento y en educación financiera como innovación entonces bueno nosotros le hemos trasladado estas cuestiones porque es un punto más avanzar como están haciendo otros países punteros a nivel europeo del gobierno de Aragón depende lógicamente pero realmente sería una coordinación ya no entro que docentes lo impartan o como se imparta sino una coordinación de qué es lo que necesita el ciudadano en formarse en términos financieros y en emprendimiento como metodología que muchas veces bueno no voy a entrar porque igual me alargo pero yo he creado un blog educación financiera en el aula blogspot.com y si quieren lo buscan en Google entonces observarán ahí esos vídeos pero después si me da tiempo os pongo alguno los chavales son o bien de tercero o bien de primero bachillerato y han estado trabajando con estas cuestiones fíjense yo les doy una asignatura en tercero de eso que es alternativa a la religión que es una hora son chavales muy habladores etcétera pero cuando le hablo del dinero y les hablo de las tarjetas de crédito y cómo funcionan y hablar con vuestros padres y una tarjeta de débito a diferencia de una tarjeta de crédito le das cierto protagonismo le das una un como decir anda pues es verdad y el dinero cómo el dinero cómo puede saber si es falso o no es falso y se quedan así atentos entonces son cuestiones que a ellos les interesa son cuestiones que ellos lo ven como interesante y el ahorro familiar formando por grupos cómo pueden ahorrar con su dinero con el dinero de los padres la luz que utilizan en sus casas el agua todo esto es educación financiera la educación financiera no solo es la relación con los bancos la educación financiera entra desde el presupuesto individual presupuesto familiar cómo controlo mi gasto yo y eso los chavales lo tienen que saber incluso su dinero que se les está dando aquí una serie de recursos cuidado porque todos los bancos están utilizando hasta yo también una referencia que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España y si vosotros estáis trabajando también recursos esa es un poquito la referencia en España finanzasparatodos.es o gps.es donde tienes tu guía docente etcétera ¿qué hacen las entidades bancarias? que yo me he mirado muchos casos pues bueno a nivel de comunidades autónomas a lo mejor llegan a un acuerdo con esa comunidad autónoma y se encargan un poco de la educación financiera a nivel de talleres pero para eso tienes unos docentes o para eso tienes personas dentro del sistema educativo que a lo mejor no tienes que pagar a esa entidad financiera ya veremos si le pagas o no le pagas o indirectamente qué rendimientos obtiene todo parte de más o menos de unos recursos similares ya sea el kit de la Caixa ya sea lo que está haciendo Ibercaja ya sean los concursos etcétera etcétera Banco Sabadell a nivel de la comunidad autónoma de Cataluña incluso algunas comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y León están empezando a hacer sus finitos a nivel de departamentos de educación es decir ya los organismos autónomos a nivel educativo ya están tomando su responsabilidad y lo dejo es el tema de entidades privadas como puede ser Adicae como puede ser Fundación Pique etcétera etcétera lógicamente Adicae tiene su función y tiene que seguir educando financieramente lógicamente tiene que haber una relación por lo tanto entre los que estamos en el sistema educativo los que están fuera del sistema educativo y tienen que seguir formando porque esto va cambiando continuamente y a lo mejor te aparece un producto financiero que nadie lo conoce y nadie lo controla para eso está Adicae pero previamente el chaval tiene que saber un poco tener habilidades de conocer lo que es un contrato bancario lo que es una serie de cuestiones unas siglas etcétera etcétera para moverse adecuadamente eso es fundamental bueno y esto es más o menos un poquito la conclusión que yo no quería pues desviarme mucho en el tiempo pero es un poco la conclusión sistema educativo formación continua y aquí la administración tiene que decir algo no podemos ir los profesores el que le gusta esto por un lado como es mi caso la otra persona el otro banco por el otro lado el sistema educativo realmente la administración a nivel de ministerio de educación a nivel de gobiernos autónomos tendrán que decir algo entonces esa es la cuestión y es un poco si eso al final pues pongo algún vídeo y si no pero y si no en el blog está los chavales cuando se les pinche y se les tira un poquito de tener las cuestiones lo ven muy suyo yo lo que he observado es que la educación financiera y la iniciativa emprendedora lo ven como algo muy suyo no son conceptos abstractos sino lo ven cercano y lo ven que pueden colaborar incluso en casa y eso es fundamental en el ahorro familiar es un poco la idea que quería yo tratar ¿vale? eso después me realizan preguntas sí mientras se prepara Juan sí comentalo que ha hecho ahora Tomás cualquier pregunta que uy cualquier pregunta que tengáis luego habrá un tiempo un debate y una serie de las dudas que tengáis se podrán se podrán consultar simplemente simplemente para redondar un poquito lo que ha dicho Tomás y que es verdad que ha habido una idea que es clara que tiene que quedar que es la de la formación continua cuando hablamos de educación financiera parece que sea una asignatura como puede ser lengua o pues de matemáticas nada más más lejos de de la realidad es decir se puede crear una base pero esa base luego a lo largo de nuestra vida la tenemos que ir desarrollando eso por un lado y por otro hay otra cuestión que es cierto que cuando a veces desde AICA hablamos de educación financiera yo precisamente ahora en la presentación he podido dar la sensación de que hablamos de educación financiera como relación con la entidad de crédito pero es verdad hay un mundo muy básico que es el del presupuesto familiar que es una cuestión hoy en día basiquísima que también tiene que ver lógicamente en el tema de la educación financiera y a Juan como quieras muchas gracias a todos ustedes por venir muchas gracias a AICAE también por invitarme ya tomaste un plazo cambiando luego las tarjetas porque también el colegio de economistas yo estoy en la comisión de educación del colegio de economistas y lo que pretendemos es llevar la economía al público en general no ser tan 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 dentro de nosotros mismos verdad y eso lo hacemos a través de ciclos de cine ciclos de literatura en donde bueno tratamos de ver a esos aspectos económicos que subyacen en el día a día en nuestra actividad cotidiana y realmente el colegio los institutos es la clave es decir todo lo demás si las bases de la sociedad no están bien alimentadas pues al final es todo un castillo de naipes que se derrumba y en la universidad tenemos ese problema y es la costa que se muere la cola porque realmente lo que realmente tiene que hacer una educación es enseñar a aprender los conceptos teóricos están muy bien pero realmente yo creo que lo que tenemos que formar es en esa forma en esa metodología en esa forma de descubrir el mundo sobre todo un mundo como el actual tan cambiante tan caótico y tan complejo donde es difícil adoptar soluciones estrictas soluciones de manual en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana lo conocen ¿verdad? no sé si ustedes se han sentido muchas veces también así por eso vienen aquí a ricaer a ver si alguien le puede defender porque muchas veces no parece solo ante el peligro cuando vemos determinados hoy precisamente estamos también en otra tertulia radiofónica y estamos hablando de la percepción de la corrupción en España y realmente la corrupción en España estamos todos más o menos había un consenso en que realmente en todos los sitios hay corrupción el problema es que en España hay impunidad porque hay sitios en los que hay corrupción pero si despillan la pagan y aquí es más difícil ¿por qué? porque los grandes los poderosos tienen muchas herramientas para ir dilatando en el tiempo y eso es un poco la frustración que nos queda el ciudadano de pie del nido acaba de entrar en la cárcel por algo que le imputaban en los años 90 es decir que fijaros cuánto tiempo al final y en muchos casos como los Albertos en que mucha gente pues al final prescribe los delitos entonces claro muchas veces nos sentimos así solo gente del peligro pero bueno la ventaja es que aquí ganó Gary Cooper al final con lo cual hay que tener también una cierta esperanza ¿no? hablaba Eduardo del problema de la confianza ¿no? yo les fíjense este es Jesús Martínez del Vaz es un dibujante de cómics buenísimo bueno es un dibujante de cómics no vive del cómic lógicamente este tío es arquitecto es número 1 en su promoción trabaja en refor es decir es un tío pero publica mucho mucha ha producido mucho en prensa económica ¿no? en prensa que el pobre niño que deja a los reyes acciones de bancos irlandeses ¿no? las preferentes ¿no? un lote exclusivo de bonos griegos acciones de emisiones de deuda pública española esta tira se hizo en el año 2011 ¿no? cuando justo la prima de riesgo estaba ya a toque ¿no? la verdad es que preferiría cuando le hiciste mitad de parte de carbón y punto el carbón siempre lo puedes ir lo puedes meter en una caldera y te puede calentar ¿no? pero todos estos papeles enseguida se queman hacen mucho humo pero no sirven para nada ¿no? fíjense lo fácil que es que una sola viñeta refleja una realidad económica y muchas veces cuando Eduardo hablaba de la confianza bueno al final todos tenemos confianza el problema es que hay veces que esa confianza se pone en tela de juicio pero esa confianza sigue existiendo lo que pasa es que al final tenemos que ver en quien depositamos esa confianza pero fíjense el caso de Jesús no es el habitual ¿verdad? porque este persona es arquitecto en fin es un número en su promoción tiene una larga trayectoria intelectual ¿no? pero muchos dibujantes de cómics que hablan sobre aspectos financieros y económicos hacen viñetas brutales y no tienen ni idea de economía en cambio son capaces de diseccionar la economía ¿no? en cambio lo comentábamos cuando hablamos al principio en el aspecto económico yo no sé por qué pero porque siempre delegamos o hasta ahora delegábamos no, no, no uy, eso no entiendo uy, que bug es porque no, no yo confío en ti confío en ti claro, también hay que hacer un poco esa mente de conciencia es decir no es lo mismo confiar en el bancario de turno que confiar en el médico es decir hay aspectos en los que se pueden yo no entiendo una educación médica para poder dialogar con el médico no entiendo que eso sea tan necesario o una educación de ingenieros para saber qué tipo de casa te van a construir qué tipo de materiales yo no entiendo que eso sea tan acuciante como una educación financiera ¿por qué? porque es mucho más cotidiano y eso sí que es algo mucho más de andar de andar de andar con casa y al final ¿qué tenemos que ir? a lo sencillo al final a lo más sencillo vuelta a los orígenes ¿no me digan ustedes que este dibujo de este niño no sé tiene tres años ha disecido ese cuadro de Pradilla maravillosamente bien y ha conseguido captar la esencia tuvo un concurso que hizo el Museo Policial de Zaragoza ¿no me digan ustedes que ese cuadro al menos va a decir que me guste más el del niño ¿verdad? pero no me digan ustedes que no es maravilloso es la esencia ha captado la esencia perfectamente de ese personaje no sé quién será el personaje histórico pero de una obra maravillosa de nuestro director ¿lo conocen esta persona? no son ustedes muy de televisivo esto es una serie que se llama El Juego de Tronos está basado en una obra literaria que ha tenido mucho renombre y fíjense este personaje es uno de los protagonistas de la serie pues resulta que es que en la serie personaje con el que te encariñas pues el autor de la serie lo mata con lo cual hay un personaje que es oye que no sé que tío más valiente o que tío más malvado o que chica más malvada pues de repente los mata a todos entonces sale aquí en esta camiseta que pone por favor dejen de matar a personajes ¿por qué? porque eres uno de los personajes y entonces pone la camiseta y por favor dejen de matar a personajes es mentira es un fake es un fake es mentira fíjense esa es la camiseta del señor del actor es mentira yo me la había atragado hasta que descubrí que era mentira digo esta camiseta este tío es un cachondo no sé qué y luego vi que no que es que era mentira es decir la confianza es muy fácil frustrarla ¿por qué? porque hoy en día se tiene herramientas muy potentes para engañarnos lo que tenemos que tener es esas mínimas nociones básicas para poner en duda para estar alerta y para tener confianza en quien se merece la confianza y para no depositar la confianza en la gente que no se merece la confianza yo tengo un hashtag en Twitter llamábamos con Salvador de las redes sociales tal Facebook yo es que ya Facebook así ni lo uso ya estoy obsesionado con Twitter y yo tengo un hashtag que sabe que es una etiqueta ¿no? que llamo mundo zombie y todas las cosas que a mí me recuerdan a los zombies ustedes saben que son los zombies ¿no? esos seres que se van comiendo unos a otros a base de un virus ¿no? y al final todos son convertidos en zombies que realmente si ustedes diseccionan la serie los zombies no son los malos los zombies son como alimañas que van a comer porque es su instinto ¿no? los realmente malos son las personas que quedan vivas que son las que tratan de tiranizar a los demás son los realmente malos pero bueno al margen de eso ¿no? hay muchas actuaciones en la sociedad que me recuerdan a mí a los zombies ¿no? hay muchas empresas que han dejado pagar a los proveedores ¿pero por qué? porque a ellos les habían dejado de pagar sus clientes con lo que se convierten en zombies y van devorando a los demás van contagiando a los demás ¿no? este aspecto de estos soldados rusos en Crimea me recordaban a las películas de zombies ¿no? hay tapados totalmente pertrechados para que nadie les pueda atacar les pueda morder les pueda contagiar y esto es una imagen real o esto una pasarela ahí medio derruida esto es una imagen real pero parece un mundo posapocalíptico es una imagen real fíjense muchas veces los mercados financieros se basan en rumores les cuento está este señor aquí cogiendo un teléfono y hablando que tiene que hacer una serie de acciones que tiene un listado de Excel de la herramienta y Excel Excel es muy parecido a Excel vender en inglés ¿no? total que hay un tío y dice ¿cómo que? realmente Excel pero hay otro tío y pone ¿cómo que vender? vender, vender todo se pone histéricos todo vende se pone un caos y la bolsa se desploma al final hay un tío están aquí todos vendiendo vendiendo y dice esto es una locura no puedo más me voy me voy en inglés es would buy y buy en inglés es comprar hay un tío ¿cómo? buy, buy, comprar pues la misma histeria vendedora se convierte en una histeria compradora ¿vale? ustedes fíjense cómo que hubiera pasado si yo justo vendo allí en el pánico total absoluto cuando más barato está ¿vale? o justo me pongo a comprar justo en la histeria cuando más las histerias son iguales tanto para las ventas como para las compras ¿vale? eso ya no se trata tanto de tener confianza sino de tener como muy bien decía Tomás cultura para saber qué tipo de producto encaja dentro de mi perfil para saber en qué plazo voy a invertir yo un dinero determinado para saber si la inflación es una parte importante dentro de esa revalorización de mis activos o no porque hoy en día podemos estar muy quejosos de los depósitos al plazo que nos pueden ofrecer los bancos o de las letras del tesoro pero es que realmente la inflación es muy pequeña con lo cual yo cuando empecé a trabajar en el mundo financiero en los años 92 o por ahí las letras del tesoro te pagaban el 12 el 13% claro la inflación a lo mejor estaba el 14 o el 15 con lo cual era hasta una rentabilidad negativa hoy en día pues que te puede pagar un depósito no sé el 1,5 el 2% pero la inflación al feripico pues aún sale más rentable hoy en día a pesar de que la rentabilidad sea más escasa ¿qué tenemos que hacer? despertar no podemos estar totalmente adormirados tenemos que despertar tenemos que meternos un chute de cafeína y hacer también los deberes es decir tenemos que venir a charlas como esta tenemos que venir a charlas como esta porque al final es lo que nos va a permitir tener esas herramientas con las que yo voy a poder dialogar con las entidades financieras que al final yo entiendo pues lógicamente que las tenemos también como enemigos pero al final es que tenemos que vivir con ellas porque si no tiene que revalorizarse de alguna manera porque si lo dejamos solamente en el colchón primero nos lo pueden robar más fácilmente que en un banco bueno nos lo pueden robar pueden entrar en la vida y nos lo pueden robar pero aunque solamente no me lo roben a gris solamente por vía de la inflación ya va a poder ser y por qué es importante tener cultura financiera porque es importante tener en la cabeza cuadros como este que esto es básico aquí lo que vemos es por tipo de activo la rentabilidad que han ido sacando durante determinados años por ejemplo en el año 2005 los países emergentes obtuvieron una rentabilidad del 35% los activos inmobiliarios un 26% las pequeñas compañías un 23% las materias primas un 21% las acciones de valor un 16% los bonos perdieron un 4,5% pero como los bonos pero eso no es renta fija pues mire ese año perdieron una persona que hubiera comprado el 1 de enero una cartera de bonos y lo hubiera vendido el 31 de diciembre hubiera perdido un 4,5% de su valor en febrero de este año fíjense los activos inmobiliarios empiezan a subir pero ¿cuál? no serán los de España claro los de España no estamos hablando de una economía mundial ¿qué cartera de acciones tienen ustedes? ¿ustedes tienen acciones de compañías multinacionales? ¿de compañías internacionales? no la gran mayoría de su cartera de acciones era Telefónica Santander el Sol ¿por qué? porque están en España no entiende que es un comportamiento miope ¿ustedes imaginan un inversor americano teniendo el 90% de su cartera de acciones en España? ¿a un inversor americano? ¿verdad que no? pues hay que tener también esa mentalidad y sobre todo ver este tipo de cuadros ¿por qué? porque realmente fíjense que con textos en el año 2005 cuando los países emergentes estaban ofreciendo una retabilidad del 35% pero claro en 2008 fíjense esa rentabilidad se toman unas pérdidas del 45% es decir una persona que invierte 100 euros en 2008 y lo invierte todo en una cartera de renta variable de países emergentes al año siguiente tendría 55 euros en vez de 100 y claro una pérdida del 50% ¿qué significa? que si la bolsa sube un 50% recupero no la bolsa tiene que sube un 100% para yo recuperar mi dinero con lo cual eso es realmente complicado pero esto al final tenemos que tener esta con la diversificación adecuada podemos mitigar los riesgos siempre podemos intentar conseguir la cartera más eficiente y sobre todo muy importante ser realistas esto fíjense es una estadística de la rentabilidad que hemos sacado el Standard & Poor's desde 1796 fíjense las estadísticas entre el 0 y el 5% es lo normal ganar en bolsa un 5% está muy bien porque en lo normal rentabilidades extraordinarias del 35% del 45% son anómalas exactamente igual que rentabilidades por ejemplo negativas del 35% del 40% una por ejemplo del 2008 yo me la comí con patatas lógicamente claro todo depende de donde estabas invirtiendo si estabas invirtiendo en España solamente aún estás perdido un montón de dinero ahora si hubieras invirtido en Estados Unidos o una cantera global bueno pues ya estás en máximos históricos pero de lo que sean realistas que es lo que tenemos que exigir a una cantera cuál es la rentabilidad que nosotros queremos conseguir y con esa rentabilidad que nosotros queremos seguir en rentabilidad la comparamos con lo que nos dan en renta fija y entonces o en depósitos y entonces ya equilibramos porque si no nos puede pasar que es como esto es el agujero llamado Wall Street ¿por qué? porque es que ahí se lo chupa todo se lo come todo esto al final es muy peligroso ¿y qué es lo que pasa? que muchas veces vamos a la bolsa como quien va al casino yo de verdad he tenido clientes que de verdad solamente le faltaba ponerme el bandil y preguntarme que tenía de oferta porque lo que subyacían las preguntas era eso a ver qué se puede comprar qué hay de oferta hay algún 3x1 o 3x2 pues esto es mucho más complejo ustedes imagínense que yo les pido un dinero para montar no sé una panadería y hemos visto aquí hoy en el Teatro de las Estinas hoy entra y sale mucha gente joven en una panadería hoy montamos una panadería y ustedes ¿me dejarían dinero primero sin preguntar? segundo ¿me exigirían rentabilidad ya automáticamente a la semana siguiente a los 15 días? ¿verdad que tendríamos primero habíamos estudiado perfectamente qué inversión íbamos a hacer y segundo dejaríamos un plazo de maduración no sé pues 2-3 años por lo menos a no ser que y las circunstancias extraordinarias que cambiaran entonces sí que ya bueno pues nos provocaríamos porque saliéramos de esa pequeña sociedad bueno pues si lo hacemos para una panadería ¿cómo no lo vamos a estudiar de forma similar para una gran multinacional o una inversión cotidiana? si ya mezclamos el comportamiento de los casinos con comportamientos zombies con comportamientos avariciosos con comportamientos tramposos pues claro entonces ya el despiste es total porque ya hay alguien que nos quiere engañar entonces ya son fraudes yo cuando hablo de bolsa hablo de mercados financieros hablo de cosas legales y hablo de cultura otra cosa son los fraudes y qué decir del sector inmobiliario porque las tintas las cargamos sobre los pobres financieros pero es que los inmobiliarios también han tenido su aquel yo creo que este chiste a mí de Martínez del Vaz este chiste es del año 2007 fíjense lo que guardaban la reserva federal americana en botes de oro fíjense lo que guardaban en España ladrillos no me digan que ustedes no son conscientes de la frase no, no la vivienda si siempre sube tú invierte en vivienda que siempre sube yo de hecho antes de eso lo escuchaba también de Telefónicas a mí la gente me venía a decir oye yo quiero un valor en bolsa pero quiero un valor en bolsa seguro quiero por ejemplo Telefónica o Santander que dan valores seguros yo eso lo he oído yo llevo en bolsa yo llevo en bolsa desde el año 91 o sea que ya he vivido ya he vivido unas cuantas crisis o sea me iban a decir que querían valores seguros como Telefónica eso es que un buen tesoro que las tiene compradas por 38 hablando de educación financiera ¿no? y tú que no quieres ser mayor astronauta, piloto, futbolista no, no yo especulador inmobiliario que era lo que se ganaba pasta ¿cuánta gente sin tener idea de nada? ¿cuántos ejecutivos de multinacionales que los han echado o que se han ido y tenía un terrenico su mujer? venga vamos a construir como si no hubiera mañana la bolsa implica la rectalidad de inversión en vivienda esto en portadas de periódicos yo tengo una portada de 5 días que lo he traído aquí por pudor sale el antiguo presidente de Terra diciendo con el que no fue en la mano se lo digo los que han comprado Terra 157 a largo plazo harán buen negocio Terra saben que la excluyeron a 3 euros más 2 de dinero 5 euros y eso es portada de 5 días no la ha traído por pudor y al final saben cuál es mi recomendación que lean cómics que lean TVOs es un libro maravilloso Obelix y compañía es un libro maravilloso quieren marketing lo tienen ahí quieren contabilidad lo tienen ahí quieren economías de estado lo tienen ahí quieren gestión de recursos humanos lo tienen en Obelix y compañía luego si les va más la caña pues lean el gran fraude o Jerome Guerrero el último escándalo de Societe General o el heredero hablando de opas hostiles de fiscalía de las empresas pues son maravillosas que son más perezosos pues no pasa nada tienen un montón de películas maravillosas les confieso que no he visto el logo de Wall Street porque no tienen tiempo pero estoy con el mono de verla pero el resto sí películas económicas el gran farol Wall Street Martin Paul Pretty Woman una película de economía por supuesto me imagino que todos sabrán ¿no? el Richard Gere el tío es un tiburón financiero que lo que hace es desmenuzar las empresas que estaban en crisis que tenían problemas financieros y Julia Roberts lo que hace es imbuirle de responsabilidad social corporativa y le digo tú gestiona la empresa bien aprovecha que tiene tus sinergias motiva a los trabajadores y vas a conseguir ser ético ser moral no echarle a la gente y encima ganan más pasta y la dicha del caer es gastado de la vida como no vas a salvar por lo que encima tú las robes bueno pues muy bien pues muchas gracias y cualquier duda ahora la comentamos interesante presentación Juan la verdad es que ha sido muy visual sí que es verdad también comentando yo he dicho al principio que había entrado en un blog y había visto la relación de la economía en los cómics y me pareció un artículo bastante interesante os recomiendo si queréis entrar en el blog de Juan porque tiene tiene entradas bastante bastante interesantes y además educativas lo iba a comentar al final pero lo voy a comentar ahora estos días atrás cuando cuando hablaba con Juan por teléfono la semana pasada estuvimos comentando las declaraciones del señor Miguel Blesa en los juzgados diciendo que que los referentistas tenían la culpa de haber contratado estos productos por no haber leído y le comentaba a Juan que nos ponían en bandeja también además la cuestión de la educación financiera bueno también comentando con algunos de vosotros también decían que también comentaba Miguel Blesa tampoco tiene mucha veracidad en sus palabras pero es gracioso hasta qué punto se quieren escudar por la entre comillas esa escasa educación financiera que tenemos es una de las cosas por las que tendríamos que reflexionar y ya finalmente para terminar con la mesa y continuar con el debate y con las preguntas Salvador tu turno gracias Eduardo gracias a todos ustedes es lo que tiene es el tercero en discordia que ya se ha dicho casi todo y sobre todo mejor que lo diría yo con lo cual yo voy a tratar de entrar en otros planos y en algunos coincidiremos bien en general cuando hablamos de la educación de los consumidores y usuarios porque sería lo mismo en servicios que en productos se trata de qué queremos conseguir un ciudadano que es responsable que actúa con responsabilidad que es solidario y que es crítico con lo que ocurre que no se conforma que quiere transformar para mejorar el tiempo en el que vive hoy ya no se considera consumidor solo como un comprador de productos no sino como alguien que en cada compra que en cada acto de consumo piensa en su bien en el bien de los que le rodean y también en el medio ambiente y en general los demás bien la educación del consumidor no vale para nada si nos tratamos de conseguir un conjunto de personas comprometidas y críticas es muy fácil decir crítico y comprometido a mi me gusta más decir revolucionario que quiere revolucionar para mejorar el tiempo en el que vive no se trata de destruir sino de mejorar y para este modelo de sociedad no vale nuestro sistema educativo porque deberíamos educar a las personas para desde la crítica a lo que sucede a lo que tenemos bien pero esta sociedad sobrevalora lo económico en exceso y el dinero se ha convertido en el valor de valores y no se ha hecho con la posmodernidad olvidar otros valores el de la solidaridad el de ayudar al vecino el del compartir esas cosas que personas de cierta edad que veo aquí siglos han vivido y que han desaparecido es que ya no es moderno ayudar al vecino ahora ya tenemos que subir en el ascensor viviendo con una persona 20 años y no nos conocemos no sabemos quiénes son eso antes era impensable porque incluso tu enemigo te ayudaría en un momento de apuro la sociedad ha cambiado y ahora es el dinero es el becerro de oro se ha cargado a las iglesias a las ideologías y a todos los modos de pensar el que no si tú tienes un coche y no tienes y pudiendo tener dos no tienes dos es que eres tonto es que no eres nadie ¿por qué? porque se valora más a las personas por el jerseycito de marca que llevan por el coche que presumen y por el apartamento que tienen en la Pineda que por lo que son ¿verdad que sí que cuando vamos a un viaje a Cancún si no lo contamos a los mil vientos parece que lo hemos ido? es más somos tan tontitos que somos capaces de viajar por medio mundo con un ojo porque el otro lo ponemos en la cámara vídeo chicos disfruta el paisaje pero eso es sociedad de consumo y por eso yo voy a centrarme también por él en fin que insistentemente en esa sociedad se empuja a los ciudadanos a consumir muy bien si no consumes no saldremos de esta de esta crisis pero por otra parte y además lo dicen ah y además ahorra ahorra porque bueno ahorrar no te voy a pagar nada de intereses pero ahorra que es bueno eso por un lado y por otro lado esto por una oreja y por la oreja mala que nos hacen recortar salarios poner más impuestos recortar derechos y recortar libertades pero una detrás de otra hemos pasado de considerar a las personas como medida en nuestra vida de las cosas a que sea el dinero el referente de un mundo dominado por las reglas de los poderes invisibles eso que dicen los mercados hasta hace poco los mercados eran los que teníamos en el barrio en el mercado central la tienda de la charcutería también de Cilquica de casa ahora nos hablan de los mercados y como de esa prima que nadie conocemos pero que de apellido se llama riesgo ¿quién sabía hace cuatro años quién era la prima de riesgo? yo tengo muchas primas y esa no estaba y ahora todos sabemos lo que es la prima de riesgo ¿verdad que sí? ¿por qué? por el miedo por la inseguridad y porque todo en la economía se orienta al beneficio incontrolado de unos pocos la nuestra es una globalización financiera y piensen hay economistas yo soy pedagogo que me pueden practicar en el que más o menos se considera que el 2% del dinero que se mueve cada día en el mundo sirve para pagar algo lo demás especulación o sea el 2% de todo lo que se mueve en el mundo que es la cantidad astronómica más incluso de lo que tiene Berlín Esteban y tiene mucho sirve para pagar portaaviones autopistas aeropuertos lo demás se mueve se mueve de los grandes especuladores que quieren ganar y si nosotros estamos por ahí por el medio notando en las calvas el aire de cuando pasa el dinero porque ya no lo mina el capital industrial antes el que tenía una industria que hacía coches era rico ahora los ricos no tienen industria de coches tienen dinero pero nadie tiene además dinero físico en billetes o en monedas como eso solo lo tenemos los pobres ellos tienen otras cosas el dinero no existe no había tantos billetes para todo el dinero que existe en el mundo como afirma Lipovetsky en esta sociedad que está definida como la del hiperconsumo no hipermercado hiperconsumo el modelo de las políticas sustentadas en el crecimiento ilimitado hay que crecer para tener empleo hay que crecer hay que consumir porque si no no crecemos el 2% todo eso produce en los ciudadanos la sensación de que el consumo es algo bueno como hemos pasado en muy poquito tiempo porque somos nuevos ricos desde los años 60 que nos dejaron entrar en el club porque antes estábamos en el club equivocado y ya nos dejaron entrar en el club de los ricos del mundo occidental pues se nos ha atragantado también es verdad hemos sido ricos muy pronto hemos pasado en los años 60 de ser los más pobres de Europa a en el año 2000 y poco creen los más ricos del mundo y eso las personas mayores saben muy bien que no es posible porque a mí me han educado siempre y ellos han educado siempre y les han educado a ellos en decir de cada cuatro guarda uno y si son dos mejor verdad que sí y ahora pues se nos ha condicionado se nos ha formado desde la publicidad desde la mercadotecnia para actuar de otro modo bien pues esta espiral infernal porque es una espiral infernal solo la quebra un ciudadano un consumidor emancipado pero cuando yo digo emancipado no es que viva fuera de mi casa no emancipado quiere decir un consumidor educado por eso cuando nos planteamos la educación del consumidor no debemos pensar solo si es un asunto sanitario como lo fue durante mucho tiempo y el departamento de consumo por ejemplo lo ha dado igual y más de la mitad de los departamentos de España de consumo están dentro o sea de direcciones generales están dentro del departamento de sanidad o de salud consumo está en salud otros están en comercio industria y turismo bueno pues no solo si es un asunto sanitario o económico sino fundamentalmente una cuestión política es decir educativa porque esta crisis solo la quiebra un consumidor un ciudadano educado y cuidado porque la democracia se tambalea también en estos momentos también tenemos una crisis de ideas democráticas los partidos políticos en cuanto uno dice si pues es que los políticos y ya se nos ponen los pelos de punta pero de todos los colores es verdad que si hay un descreed y estamos en un sistema basado en partidos no os guste o no pero eso produce dolor miren como dice Bauman este pupito este pupito es muy hace unas reflexiones muy interesantes hemos vivido hasta ahora en los últimos años en un sistema económico basado en tres partes consumir bueno primero producir trabajar para consumir y a cambio teníamos unos derechos sociales esa era la sociedad del bienestar eran los consumistas contra los comunistas el mundo occidental consumista capitalista contra el mundo comunista el soviético pero claro se cae el muro de Berlín y sacó el mundo aviopolar y ya se lo queda el mundo capitalista entonces hemos pasado producir para consumir y a cambio derechos sociales quiten la tercera pata ahora es el sistema de tiendas chinas producir consumir producir consumir producir consumir y los derechos sociales te los pagas tú y a eso me refiero ya con los medicamentos los del ¿verdad que sí? se están cayendo ¿por qué? porque han dicho que eso que cada uno se pague lo que pueda un poquito de historia antes las niñas se les educaba para ser hace años a mar de casa hacían unas labores primorosas cocinaban para cocinar para las tareas del hogar se les educaba para ser a mar de casa y a los chicos para ser trabajadores de una industria o del campo y los problemas de matemáticas entonces eran así para hacer un traje se han empleado 7-45 metros de paño a 45-75 pesetas el metro los forros y los botones valen 3-50 las hechuras ha pagado ya el sastre 25 pesetas ¿cuánto me falta por pagar? ahora los problemas de matemáticas muchos no tienen sentido y yo soy de letras yo soy del ámbito de la historia el librero el librero este es muy bueno es que esto es de 1943 la criada ha comprado 2-75 kilogramos kilogramos de azúcar a una peseta el kilogramo el chocolate cuesta tanto el bizcocho ¿cuánto ha gastado? estaba haciendo algo útil que era hacer un pastel bien pues hemos pasado de eso y de que los padres se educaban para el no demasiado gasto a que ahora los niños de primaria es decir hasta 11 años tienen una paga y cualquier día la invertirán y los de secundaria bueno ya ni cuento o de bachilla 10.000 millones de euros es el coste que en España se calcula que en micropagos manejan los jóvenes con lo cual y es más tienen el 60% de decisión de compra en la familia directa o indirecta no quiero decir que los niños los jóvenes compren el coche no, pero se compra el coche que ellos quieren o la vivienda o los viajes o el dormitorio tienen presencial en los años 80 la opinión y hay estudios la opinión de los hijos no contaba nada entonces se dio las cosas porque cuando sea el padre ya serás padre son otros tiempos de vivir y para esos tiempos tenemos que vivir ¿qué ha provocado la crisis? angustia angustia ha dejado miren es como yo tengo la sensación del árbitro de fútbol que están los dos futbolistas un futbolista le ha agarrado una patada al otro enorme pero el árbitro lo ha visto al revés entonces está esperando a que se levante el otro lesionado que se está quejando y que le duele ¡ay, ay, ay! espera el árbitro y cuando se ha levantado dice roja esa es la sensación que yo tengo de esta crisis ha dejado a los ciudadanos fuera de juego con el culo al aire con cara de tontos y encima con sensación de culpables como nos hemos pasado por eso ahora estamos en crisis ¿verdad que nos han vendido esa idea? sí nos han vendido continuamente esa idea ¿qué es que pasa? que no, que no no se va a pasar no lo que no a mí no me lo han metido en la cabeza esa idea no no pueden no pueden no, pero quiero decir que lo venden lo venden es algo que nos llega y ahora tenemos que pagar encima la penitencia de nuestros pecados los bancos han aprovechado la ignorancia del consumidor peligro no se puede no se puede culpar al consumidor de la crisis por muy analfabeto financiero que sea como mucho nuestra ignorancia no ha hecho más que provocar que las consecuencias sean más graves hemos descubierto el peligro a vivir en un mundo globalizado que atención amenaza con provocar continuas crisis sistémicas crisis ha habido y las hay lo que pasa es que no como esta no los ha pillado tantos protegidos como esta la sociedad global es una sociedad en riesgo en la que se le pongan impuestos los que tienen nómina los trabajadores los demás entre los paraísos fíjales la SICA y no sé qué por eso los pobres son cada día más pobres y los ricos son cada día más ricos y yo lo observo en los bares de trabajadores están vacíos los bares de alto lujo pero aquí en todas las zonas están llenos los coches pequeños no se venden y sin embargo los BMW y los Porsche sí algo está pasando está habiendo una diferencia la crisis no es más que un pretexto para cambiar el modelo que estamos viviendo vamos a un mundo distinto y por eso la red de educación estamos dando un paso atrás obligados para un modelo distinto de la situación en el mundo ya han hablado mis compañeros han hecho una magnífica radiografía de cómo está la situación de la educación financiera tanto en España como en el mundo yo tenía aquí esto que tiene hablar el tercero tenía aquí una pregunta ¿saben ustedes que es un suricato? a mi le digan que no yo tampoco lo sabía lo tenía que mirar es un pequeño mamífero que vive en África y una reflexión Arnoldi tampoco saben qué es eso pueden vivir sin saber esta cosa tan importante bueno pues es una planta que se puede encontrar en Indonesia bueno pues los estudiantes españoles aprenden estas cosas y sin embargo no saben qué es el Eurigo que los bancos cobran comisiones por cada vez que pagan que compran algo con la tarjeta para un concierto o para una película de cine el debate sobre la educación financiera ¿qué dicen los partidarios? los partidarios dicen si la población está más formada será más difícil que este uso se repita pero no es posible dos ha llegado el momento de formar porque somos una nación analfabeta en lo financiero con millones de personas atrapadas y estafadas y es verdad atención a la frasecita que tiene vida la educación contribuye a la estabilidad del sistema financiero y evita el sobreendeudamiento si la digo yo a lo mejor podría quedar más o menos bien pero si esto lo dice un alto directivo del Banco de España no me lo creo ¿qué hizo el Banco de España en la crisis? el ridículo el ridículo no el posicionarse con quien debía Manuel Pardo presidente de Adicae dice por ahí una noticia que he visto en internet los conocimientos financieros en España están por debajo de la media de la OCDE España solo lleva 30 años de desarrollo económico es poco tiempo y hasta hace poco se formaban colas en los bancos a primeros de mes porque la gente no se fiaba quería ver el dinero de su pensión y poner al día su cartilla y yo digo amigo Manuel colas no pero un goteo grande sí sigue habiendo los primeros de mes porque yo conozco a gente con nombres y apellidos que lo sigue haciendo y en los pueblos más bien otros sin embargo como Jimeno Sacristán catedrático de la Universidad de Valencia dice en España existen otras prioridades educativas en estos momentos los alumnos no leen no hablan idiomas no saben quién fue Goya claro porque no son aragoneses los contenidos financieros son muy interesantes pero se podrían incluir en las ciencias sociales el problema está en que la reforma del ministro que también ha presentado Tomás pues deja blinda las asesinaturas y no se puede enseñar nada de lo financiero en estas materias sociales hay que enseñar geografía pura volveremos a las capitales historia pura volveremos a los rellegudos primeras conclusiones es urgente mejorar la cultura financiera de los ciudadanos estoy totalmente de acuerdo nos tienen que dotar de herramientas de conocimientos ¿existe una deficiente formación financiera ante los individuos? sí y no digo como ese fin de la cita no ¿debemos destinar recursos para formar el profesorado dentro y fuera de la universidad? digo dentro a los que serán futuros profesores y a los que lo son sí ¿y formar a las familias? sí ¿y a los estudiantes de enseñanzas medias? sí pero atención yo soy de los que más defiende a los de primaria también mi mujer es maestra de infantil niños de 3 a 5 años y en muchos de los proyectos que hace se aprecian determinados contenidos que podíamos asociarlos al tema de la cultura financiera ¿por qué? porque son proyectos de educar para la vida ¿no? las asociaciones de consumidores no sólo deben formar a sus miembros a sus socios sino también a la sociedad entera y además actuar en tareas de apoyo directo al profesorado eso es otro de mis pensamientos también es verdad que con un plan no se arregla todo sino va acompañado de dinericos para formar para tenerlo ¿se arregla todo con unas asignaturas? debatiremos ¿cómo lo hacemos? expertos independientes profesores formados cambio de currículum debatiremos ¿es necesaria empezar la formación en la cultura financiera? sí pero no sólo eso debatiremos también porque lo negativo de una sociedad de Colombia no cambiará sin una revolución educativa todos todos y se han dicho ya antes por mis compañeros de mesa familias centros educativos entidades empresas asociaciones de consumidores organizaciones políticas todos debemos articular estrategias para mejorar nuestra formación en consumo si nos referimos a los niños y jóvenes es un sector particularmente atrapado por esta sociedad de consumo porque ha crecido en ella pero también es verdad que es particularmente receptivos a conocimientos que les interesan como también se ha dicho les metemos unos rollos irrelevantes que no sirven para nada en las clases que así no me extraña y encima las sillas son tan incómodas de los institutos y de las escuelas que no me extraña que estén incómodos hay otras cosas más que deberían ponerle su parte en fin queda mucho por hacer pero cómo hacerlo podemos ahora seguir hablando pero lo que está claro es que debemos educar para no ser esclavos ni de nadie ni de nada muchas gracias aplausos 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 aplausos